Hola que tal aventureros cristal, como estáis? Bienvenidos Vídeo más para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas 13 de diciembre, actualización, notas, eventos que vamos a ir viendo como siempre Durante estos ya 5 años de contenido, en el cual como habéis visto horas antes Que lo he publicado por ahí en alguna de las sitios donde me seguís Pues nada, oficialmente, partner de Black Desert Consolas, inesperado, no lo esperaba Pero bueno, muy 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 contento, 5 años ya, con esos más de 1250 vídeos que llevamos Gracias a todos los que me habéis acompañado, los que a mejor jugáis poco Lo habéis dejado, pero seguís el canal, seguís ahí, pues estando, mirando los vídeos Aportando vuestra opinión, aunque estéis jugando poco o ya nada Los que estáis llegando nuevos, como siempre es un punto de reunión Que aquí se escucha todo, opinamos absolutamente de todo lo que nos gusta Muchos de vosotros, pues aportáis parte de gran conocimiento de este canal A vosotros, porque a lo mejor hay cosas que uno no sabe y el otro sí Y al final es interactuar entre todos, ¿no? Y sobre todo, disfrutar, disfrutar del juego en sí, básicamente Muy muy contento, muy contento, seguimos siendo la resistencia, eso no nos quepa duda Y estoy muy muy feliz, no lo esperaba, estos, bueno, los últimos tres meses hemos sido embajadores Y a pesar de todo, pues bueno, ya era una cosa, bueno, ya 5 años, ya hemos dado 5 años Digo, bueno, pues lo he dejado un poco de lado, pero sorprendentemente ayer por la noche Pues me lo informaron y hoy por la mañana, pues se hizo oficial, ¿no? Vamos a empezar porque ya os digo que estoy de verdad, de todo corazón Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias y el cariño que siempre me estáis mostrando, ¿vale? Bueno, aquí, pues lo ponen, anuncios, tal, ya lo habéis puesto alguno de vosotros por ahí Los creadores de contenido, los creadores de contenido Y estamos ahí, estamos ahí, muy 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 contento, ¿vale? Muy contento Estamos por aquí, aquí estamos, ¿vale? Y muy muy contento, la verdad, maravilloso Por cierto, os pongo a un ladito aquí arriba un código, nada, son muebles Yo los estoy cogiendo todos y cuando vengan las mansiones en la zona nueva, Tierra del Alba Pues seguramente me haga una, porque es que se me está acumulando Y tengo ahí este código que nos han dado, CTVU, uno de los amigos del canal Y lo pongo ahí, ¿vale? Que nos han informado y bueno, es mobiliario Siempre, oye, nunca se sabe Vamos a empezar bien, por un lado Tienda de perlas, hay cositas por 100 de plata Que es lo que voy a entrar verdaderamente, sí que está el pase, el pase, como siempre hay pase especial diario Pero, ¿vale? Que bueno, ya cada uno tiene 1500 perlas Yo siempre he dicho, no lo recomiendo Algunos descuentos, algunos trajes y demás Pero sí que destacar que, bueno Del 13, después de mantenimiento, hasta el 27 Hasta el 27, que va a ser el próximo mantenimiento Pues vendrán estos, por decirme de plata Pues estos ítems, productos, ya lo veis Que, pues nada, tira de precio Hay ahí unos cuantos que hay que coger, ¿vale? Es lo que os quería Bueno, algunos descuentos, 20%, oferta de semana El traje este premium del Musa Bueno, ya os digo que, en principio, sobre todo 25% con el tema de la tienda El campamento, ¿vale? Tienda Napa 25% descuento, ¿vale? El cual no lo recomiendo El espíritu de la cara celestial tampoco Pero 25% en la tienda Y Los artículos de 100 de plata, ¿vale? Todos los días, vamos cogiendo por ahí Y, pues, pues viene muy ricamente, la verdad Eso Hay que aprovecharlo Hay un evento aquí, sorteo navideño Una oportunidad de dar De ganar la SIA Gamer Con, bueno, pues ya veis Marcas de la Tierra del Alba Etcétera, etcétera Y en principio Pues hay que Ya veis, completan las excepciones En la página del sorteo Para tener un código de cupón Para una recompensa en el juego Cangear el código de cupón En el juego Para participar en el sorteo ¿Vale? Recomenzar por hacer participación Ya veis que dan ahí Una cama de madera Y un mecedor de madera De invierno Y el premio Gran premio Pues una SIA de estas Gamer Con, bueno Con los logos de la Tierra del Alba Y, bueno Pues está, está muy bien Pincháis aquí Y, bueno Os darán, aquí veis Como es paso a paso Una vez que hayáis iniciar sesión Podéis hacer un código a través de la De la página Un código Y es para Utilizamos el código En el sitio oficial En la web oficial Y regalaremos Y reclamaremos Esas dos ítems Por participar Y, bueno Si tenéis suerte Y os cae la silla Ya la verdad Que no tengo ni sitio Para ponerla Porque ya ves que transmito En el salón ¿Dónde la pongo? La pondré En el desban Bueno De momento no hay sitio Vamos a empezar Con los eventos ¿Vale? De momento sigue El de las monedas ¿Vale? De momento sigue El de momento no O sea Sigue el de las monedas Es hasta el 26 Hasta la siguiente actualización O sea Hasta esa actualización Del 26 27 Pues siguen Las monedas Las 4 Las 20 monedas Diarias Con, bueno Pues las posibles recompensas Y si hay suerte Tenemos por un lado Convevedora Organización Benéfica De fin de año Evento Ya veis Que siempre hacen En todos los años La verdad Hasta la próxima actualización Comparte la calidez Con Lara Regalándole un suéter cálido Y gana un título especial Bien Vamos a ver Es NPC ¿Vale? Básicamente Aquí te ponen Bueno El tema de que Todo lo que se consiga Con el tema de De ese evento Pues va a ser Mediante Equiparación Donación Que se ha hecho De verdad Todos los años 19 2020 2021 2022 Todos los años Va a ir para Médicos Sin fronteras ¿Vale? Primer paso Pues bueno Ir a ver a Aquí a Lara En Heidel Segundo Comprarle el suéter ¿Vale? Cada uno 100.000 monedas de plata Además Este artículo No está vinculado Se puede poner Entre personajes Y se puede vender A la tienda de PCs Por 10.000 Tercer paso Pues entregarle Los suéteres Y te dan el El titulito ¿No? El título Ya os digo Conmovedor Y depende Lo que se recaude Con respecto A esa moneda virtual Que es Lara Pues se va A equiparar Para Mandarle En wones En varios millones De wones La moneda Coreana Por el sur Las donaciones A médicos Sin fronteras ¿Vale? Siempre lo han hecho Y bueno Pues muy bien Todo lo que sea Donaciones A A la beneficencia Y a organizaciones Que luchan Por ciertas cosas Que hay por ahí Que están pasando Lo mal En el mundo Pobreza Medicina Y demás Ya sabéis lo que hay Bueno Evento de la tienda De regalos Del abuelo Cron Patricio Está abierta Bien Como veis También hasta el 27 Pues Patricio Se ha disfrazado Aquí del abuelo Cron Energía Y precio máximo De la tienda Secreta De Patricio Abajo Durante el evento Ya veis En vez de 50 Va a ser 25 Y el precio máximo Me de 300 Va a ser 150 Como sabéis Aparece Desde las 10 pm A las 7 por la noche Hasta las 7 de la mañana En la hora del juego 10 de la noche Hasta las 7 de la mañana Y Pues podemos comprarle Paquetes especiales Durante el periodo del evento Ahí lo veis Hay paquete rojo Y paquete azul Con Bueno Por la probabilidad De que caigan Pues Ya ves en el rojo Cron Mil Cron Mil Capras Restos Ya menos cantidades de Cron Algo relacionado con Bueno También Caje de muebles Cronar Que es la del código este Es también como el Cronar Alguna bendición Se puede vender a tiendas Por 100 millones Mira La hora de navidad dorado Fallos Y Más muebles Y el gorro Y algunos ítens Bueno Vale El azul Ya es Bueno Pergamito del Fortuna de Luna Vieja Y bueno Cron 500 Tal El azul es el más flojito Vale Y también Golden Santa Poli Se puede vender por 5 millones Y bueno Uno u otro Puede ser que se puede Comprar al A Patricio Tenemos Baile festivo De Calcium Con Espíritu Que vamos a poder Intercambiar También hasta el 27 De Diciembre Vale Energía 10 puntitos de energía Inimitado Cuando queráis Con quien queráis Mientras tengáis 10 de energía Abrís el espíritu Y durante 180 minutos Tendremos Tasa caída 20% Experiencia de combate 200 Experiencia de habilidades 100 Experiencia de profesiones 30% Problema de atención De conocimiento 30% El nivel de personaje Pues desde el 50 Vale Inferior no Y podréis aprovechar Ese bufo Vale Ese bufo Lo ideal la verdad Es ponérselo a todos Y luego ya Bueno pues vais siguiendo Ponérselo a todos Los que estéis Tengáis profesiones Porque al final Tienes también Y los que tengáis Grindeo Porque uno u otro Y luego ya A los 180 minutos Es mientras tengáis El personaje activo Pues va contando Que eso se acaba Esos 180 minutos Volvís a intercambiar 10 de energía Y volvís a activar Ese también Vale Que está muy bien esto Que está muy bien esto También tenemos ya Incluido Lo que tenemos ahora Que está muy bien Vale Que lo estoy mirando Antes de ver las notas A ver que tenemos Experiencia de combate Nada más y nada menos Que mil Mil Experiencia de combate Mil Experiencia de habilidades Pues tenemos Ese bufo Y obtención de objetos 100% Vale Evidentemente Eso ya está establecido Es el evento Bonificador de experiencia Y la obtención de objetos Y se añadiría Este también bufo Más los bufos Que podamos tener Y demás O sea que Ni tan mal Ni tan mal Tanto las profesiones Un pequeño golpecito Como impresionantemente El tema de la experiencia Y bueno La obtención de objetos Buena oportunidad Para aprovechar Bien El tema de las De los eventos ¿Es eso lo que hay? Bueno Ya os avisé Ayer a la noche Tarde noche El tema del complemento De habilidad Y el establecimiento Preestablecido De las habilidades No sé si habéis sacado Una foto Os ha dado tiempo Porque han mejorado Algunas habilidades Y bueno Lo han Lo han reiniciado Vale Y Para cada aventurero Ya ves que ponen Aquí un luna menguante De 3 días Perfecto Por correo Durante el mantenimiento De 13 Fecha de vencimiento Hasta el 27 Por correo Nos tienen que Advantar esto 3 días De luna menguante Y el reinicio De las De los efectos extra ¿Vale? De los átomos Bueno De los efectos extra Que tenemos en el menú Dibujado Y tenéis que volver A montarlo otra vez ¿Vale? Ha habido algunos cambios Algunos beneficios Que ahora vamos a mirar Yo he echado Un pequeño ojo A mi personaje Un pequeño ojito Y bueno Estamos ahí Bien Cambios en Rifinrasia En el templo Si quieren lo traduce Si no Ya lo vamos viendo Vale Traducenmelo Traducir Bueno Subterráneo Ahí lo veis Puedes obtener Difíciles beneficios Cuando derrotas A cada una de las siguientes Almas petrificadas Cargadas Ya veis Las peleas de estatal Bien Cada uno de los Rifinrasia Tiene una emoción Que alberga Las peleas subterráneas Se centrarán En la gigantesca Torre de transfusión Rifinrasia Ahí añadido Ya veis Cargas Cuando según a qué Picho Matemos Ira Negación Resolución Y daño adicional De monstruos Uno es Daño Sí Daño adicional de ira Y daño adicional de monstruos Negación Perfecto Cuantas más armas antiguas Petrificadas Se encuentren Cerca de la torre de transfusión Y se han derrotado Las más cargas Absorberá La torre de transfusión De las armas antiguas Petrificadas Bien El el carnicero De rifinrasia Tiene una baja probabilidad De aparecer Entre las cargas mixtas Bueno Una zona ahí Que ya se había hablado En su momento Y que ya lo tenéis ahí Con todos los bufos Y todos los Los voces Minibuses y demás Vale Se agregaron Dos misiones diarias Que pueden aceptar Y completar En el templo Evidentemente Claro Puedes aceptar Y completar la misión En nivel 58 Mientras estás En el tipo de misión Otro está activado Puedes encontrar Diario caos Desde abajo Y diario verdadero Descanso En contribución Nivel 58 Cómo sirve En la pestaña Recurrente En la ventana De misión Vale Ahí la veis Diarias Que es matar Bichacos Y bueno Experiencia de combate Contribución Y también Algunas piedras de capras Y peridoto Bien Aquí está el tema De los cambios De clase Vale Hoy trae cambios En complementos De habilidades Antigualmente Los efectos adicionales De habilidades Se dividían En tres niveles Bien Perfecto Antigualmente Ya no me interesa Y el parche Trajo cambios No solo A los áreas De ataque Sino también A los efectos Visuales Relevantes De las habilidades Si solo Buscáramos Cambiar el área De ataque De una habilidad Sin tocar También las imágenes Bueno Prácticamente Eso Se renovó El sistema De complementos De habilidades Se unificó La cantidad De efectos Complementarios De habilidades Otorgados Para los siguientes Niveles Es decir Apericional Contra monstruos 20 10 20 30 30 Para todos los niveles Bien Ahora los niveles De complementos De habilidades Se pueden discernir De su duración Que está determinada Por su nivel Respectivo Grupos complementarios De habilidades Bien Ofensivo Defensivo Debuff Y otros Perfecto Ventajas Y desventajas Bien Se eliminó El efecto Reducir recursos Para el objetivo Al golpear Y aquí van a venir Todos los cambios Que os he dicho El tema de los tier Por el nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 La reorganización De todo el tema Que os he dicho Echar un vistazo A los personajes Lo vais a tener que echar Hechicera Vale Maewa Valky Kuno Ninja Verserker Era este Robistic Lan Sucesión No me interesa Despertar Las generales Retrovisuales Del ataque De la atacación Con el ataque real Vale Se eliminó El texto Sobre visitas máximas Vale Provocación De la muerte De 1 a 4 Se modificó La mejora De aumento De todos los AP Todos los AP 6, 8, 10 10 durante 10 segundos Todos los AP 10, 12, 14, 16 Durante 10 segundos Ahí se aumentó Se modificó el daño De las siguientes habilidades Antes Ahora Este corazón sangrante Se ha aumentado Este para AP Se ha aumentado Solo para AP Pero esto sí Se aumentó 8 golpes Pero se aumentó De 1.411 A 1.693 Va a ser que sí Este de aquí También se aumentó También Y también Sí, sí, sí Son daños Algunos son de PVP Pero Pero el tema De los consecutivos Sí La mago Un problema Por el cual El complemento de habilidad No se activa Al golpear a un enemigo Muy lejos Bueno Contenido Santuario negro Mejora de la dificultad De jefe Se mejoró la dificultad Y los patrones De algunos jefes De la zona De tierra del alba O sea que Hay que leerlo bien No vamos a leerlo todo Porque es una barbaridad Pero se eliminaron Y se redujeron Algunas cositas De todos los Los monstruos Vale Y las mecánicas De sus combates O sea Un cambio bastante grande O sea que Al volver a aprender Las mecánicas O por lo menos Conocer un poquitito Y el tema del daño Si se le infrige más Problemas Detección de golpe Reducción de alcance Mira Por ejemplo A este saludo Joraper de los monstruos Que aparece en el calamity 1 En el 20% Imaginaros El 2, un 46 O sea Hay modificaciones importantes Vale En todos los Los bosses Ciertos efectos El aper De los monstruos O sea que lo han bajado bastante Nivel 1, 20 Nivel 2, 46 Muchísimos son así El número de impactos de ataques 33, 66 Es el número original de impactos Bien Y las recompensas Anteriormente Obtener cristales Del centro de héroe Con los nodos de producción Era un proceso Que requería mucho tiempo Bien Aumentó la caída de monedas Bien Aumentamos la posibilidad De obtener cristales Y aumentamos Significadamente Significadamente La cantidad de monedas Que puedes obtener De la zona Que se pueden cambiar Fácilmente Porque está Bien Perfecto O sea que Lo han modificado Incremento 2,5 5, mira Fíjate Número de monedas 5,8 5,8 4,6 Depende del nivel Que Vale A partir del 4 Bien Y Yung Del gremio de comerciantes Que reside en la aldea Bien Ha comenzado De intercambiar productos Por monedas también Ojo con eso En consecuencia La descripción de la moneda Se ha actualizado Con información Del artículo De intercambio Perfecto O sea que Ahí podemos cambiar Fragmentos Cristales Y Si Bien Colmillo nocturno Venenoso Pergamino de Ibedor Se ha modificado La desaparición Con botín Al matar monstruos En la región de Odelita Bien Se mejoró la alquimia Siempre para Permitir la creación De Pergamino de Ibedor De 5 colmillos Nocturnos venenosos También Y se cambió El periodo De uso Del pergamino A 7 días Desde el momento De su adquisición Bien El pergamino No se puede utilizar Una vez Evidentemente Bien También se ha agregado Alguna característica más A los monstruos Que aparecerán En el orden Te permitiría Obtener recompensas Se especificó Para que Hasta 5 minutos Podamos obtener El botín De los monstruos Del pergamino Eso está muy bien Y algunas modificaciones Se modificaba Otra monstruo Jefe Que aparece En esa zona Anotice La adquisición Del Iker De los 6 Se modificó La forma Que funciona La invocación Del pergamino También Bastantes Cambios Con eso Se cambió La ubicación De generación De monstruos Cerca de los árboles De Ars Forest Vale De acuerdo Ajuste Del límite único De compra Del mercado central Vale Hay un límite Ya veis que Muchísimos ítems Elementos Cantidad registrada Mil o más Límite de compra única 500 por compra Otro grupito 2000 o más Límite de compra única Mil Aunque pongas Vale Otros 4000 2000 Otros 6000 3000 La mitad 10.000 5000 Si Bastantes ítems Intercambio de auras Jefes De los Vale De las auras Entonces se pueden Ir ahora A los Herreros De acuerdo Si intercambiaron Los NPCs Para intercambiar Auras latentes De jefes A los Herreros De los pueblos Y ciudades Importantes O sea que Bueno Depende de la ciudad Que estéis Con ella Pues los Auras y demás Ya se ponen Con los Herreros También Perfecto También Aumento de los Subproductos De habilidades Para la vida Aumento de la cantidad De subproductos Que se pueden Obtener Para las siguientes Actividades De life Skill Gracias a la Bendición De agris Con agris La ha aumentado Ya veis Caza 4 y medio Recolección 3 Comercio De aseda Teñida 6 Aliento De 4 Con 6 Se cambió El límite De nivel De mejora De capras Para el equipo Pen De 15 A 20 Bueno Se ha logrado Función Para cambiar La valla Robusta De la abundancia Por la valla De la abundancia Perfecto Y se modificó ¿No? Podría ser Cambiarse En el lmc Gerente De luna Vieja En todas Las regiones Perfecto Se agregó Una descripción De las misiones Que puedes Obtener Para el corazón Garmoth Y el corazón Invertido Garmoth Se corrigió La descripción De el agua Purificada Y se cambió El nombre Evento Caja de turno Clásico En la descripción Perfecto Busca de conocimiento La misión Diaria De Lara Cambió A misión Semanal La misión Diaria Vale Entonces Sabes que tal tal Bueno mañana lo haremos Hoy miércoles Acordaos que si tenéis Alguna semanal pendiente Es el último día Mañana se reinician Semanales Mañana estamos por aquí Reiniciando las misiones Se cambió Diario Gran Rescubiento Y Pan de Lara A semanal Vale También se cambió La cantidad De triáboles Pequeños De cuatro hojas Necesarias Para las misiones Para las pequeñas Vale Fortunas Producen Una gran De quince A catorce Perfecto Nombre de la misión Gran Rescubimiento De Pan Nivel de La nueva masa Recomensión De misión Trébol Siete Y elige uno Entre siete Y delante Siete Más cantidad Más cantidad En estas Las de los tréboles Más cantidad Vale Se mejoró la navegación Para las siguientes Misiones principales Para algunas misiones Que deben Completarse En el orden De los objetivos De la misión Se ha mejorado la navegación Para continuar Secuencialmente A medida Que se comprenden Los objetivos De la misión Evidentemente Perfecto Valenos Y en Serendia A unos Que tenéis ahí Cambios Misión simplificada De elaboración Del equipo Blackstar También Se mejoró el proceso De elaboración De engranajes Blackstar Perfecto Se ha simplificado Bastante Los personajes Que ya hayan completado Pues La misión restante La historia Blackstar Perfecto Se cambiaron Los objetos Los adjetivos De las siguientes Misiones Que se pueden acertar A través del Black En la cripta Los pensamientos De reposo Serio Se ha cambiado Se mejoró La visualización De las siguientes Misiones Para que se aparezcan Solo cuando el tipo De misión Otro Está activado De acuerdo Guerra de nodos Y conquistas Se se habilitó La opción Resucitar En la zona Segura Más cercana Para los participantes Que mueren Durante las guerras De nodo Conquista Bien Perfecto Se habilitó La resurrección En el fuerte Puesto de mando Cuartel General de campo Para los que estén En ellas Vale En la grada de nodos Y conquista Ya hay un cambio ahí No podéis hacer una cosa Pero si la otra Bueno Evidentemente En el mar de esferia Se ha trasladado A la isla Pedercana En consecuencia Se ha modificado Las siguientes Misiones Disponibles Vale Diario De esferia La pequeña Hay cuatro misiones Ahí que han cambiado Y se ha trasladado A la isla Vale En el mar de esferia A la islita ¿No? Pues bueno De Vogue Disponibles en Vogue Interfaz Tirada automática Hay la posibilidad De ponerlo Cada vez que entremos En lo de los dados Hay una opción Una ventanita ya Que tenemos Tirada automática Si queréis Pues vale Se mejoró el mensaje De éxito Del despertar mítico También Se actualizará La lista de venta Del mercado central Para incluir artículos En la cola De registro Ahora podéis verificar El tiempo registrado Para artículos Según precio De 20.000 millones De plata O más Vale Se modificó la animación General De la aventura Del espíritu oscuro Para que sea Para que sea más rápido Básicamente Algunos NPCs Algunos bloqueos Y algunos problemitas Aquí Reubicación Y colocación De algunos caballos También NPCs Bueno Es normal Se agregó una función De barra de enfriamiento De la guía de habilidades Para aventurarios novatos A quienes le resulte difícil Utilizar La interfaz De usuario De enfriamiento De habilidades Cambios y correcciones Como siempre Aquí la mística Un problemita Las hay Algunas Algunas piezas De armadura O trajes Que estéticamente Eran poco naturales De la ranga Era un abuso También Algunas expresiones Cambios de textos Correcciones De conocimientos Líneas Al cambio De la traducción En español Y problemas Varios De iconos Algunos problemas Que falle Al interfaz Al mover A un personaje Y problemas Varios Como siempre Que bueno Pequeños Cositas Que van Puliendo Con errores Y que bueno Procuran siempre A un NPC Que se va A la pinza Y que va Para hablar Y va por otro Bueno Básicamente Es eso Hasta aquí La tienda La tienda Si Hasta aquí La nota La tienda Si La tienda Ya la hemos visto Las notas Las notas Tres eventitos Un sorteito Pueden participar El tema De las lealtades Y la La actualizaciones Vale La actualización Que tenemos Con el templo Grissing Subterráneo Los reyes De colmillo De Ibedor Y Nivel de Capras 20 Más Algunas Modificaciones Arreglos Y demás En las habilidades De los personajes Vale Con alguna cosita Puntual Y evidentemente Importante Buffo De experiencia Con más de habilidades Y profesiones Añadida A la del evento Vale Tal que así Como siempre Mira gracias Por estar ahí Seguimos adelante Recordar que El sábado Hay evento Nos pido que me sigáis Porque Aquí en canales Van a ser Las 6 de la mañana Vale Las 6 Nada más y nada menos De la mañana Pero voy a estar En el evento Voy a hacer directo Evidentemente Transmito desde Xbox Entonces Estaremos con el juego Y de fondo Estaremos escuchando Un poquitito El evento Y opinando Y si Algunos se pasan por aquí Aquí en canales Serán las 6 Europa 7 de la mañana Londres Y algunos de Londres No creo que hay Ningún de Londres No pues 6 El resto España y demás 7 de la mañana En NASA En NASA Depende donde seáis Pero será madrugada Algunos serán Medianoche 11, 12 Una Depende de las horas Diferenciadas que hay Entonces tampoco Os voy a decir Oye pasaros Si queréis Estéis invitados De todas formas Ya os digo Que me pondré a jugar Y escucharé de fondo El audio del directo Para Bueno pues Desear que ojalá Muestren algo De consola Que tanto nos gusta Que pueda llegar Cositas Más menos Algo Vale Os espero En el siguiente vídeo Siguiente directo Un abrazo Somos la resistencia Adiós Chao Chau 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 Chau